Hola, ¿qué tal? Soy Javier Gutiérrez, interpreto a Sátur. Gracias al tremendo éxito de Aguila Roja, ya no necesita presentación. Desde el primer capítulo, Javier Gutiérrez se ganó a los espectadores con su papel de Sátur. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Escapa! ¡Chico! ¡Chico! Tranquilo, tranquilo, hijo. Es Sátur, nuestro criado. Tenemos un criado. Decir criado es simplificar mi condición. Hoy este actor coruñés con una larga trayectoria en cine y teatro cumple 38 años y lo hace con el regalo de dedicarse a lo que le gusta y con el reconocimiento del público.